Mi nombre es Pedro de los Santos, soy exalcalde de este municipio tan bello que es Guerrero, Covila. Ahorita estamos en un receso muy fuerte por el coronavirus y estamos en casa. Actualmente trabajo en presidencia municipal, pero por mi edad y el problema de corazón me restringieron. Yo los invito a que guarden, posturen su casa, que se cuiden y nos veremos muy pronto. Gracias.